Con esta obra se busca dotar de un servicio de abastecimiento de agua potable a las comunidades de La Carbura, La Esperanza, Santa Cecilia, Hermanos Ruiz y Tres Ríos, además de beneficiar a los centros educativos ubicados en estas localidades, tanto de Pérez Celedón como de Buenos Aires de Punta Arenas. Para desarrollar el proyecto, el Instituto de Desarrollo Rural aportó 243.449.000 colones. Los recursos se invirtieron en la instalación de una red de distribución beneficiando a unas 250 familias. Contempla además 22.400 metros de tubería instalada. Álvaro Chanto, director regional del INDER, indicó que no fue fácil el proceso, pero se trabajó fuerte para que se concretara. Fuimos a producto, nosotros lo llevamos. De todos los que nos acompañaron, tengo muy clara la figura del compañero Ronald Jiménez. La comunidad luchó y gestionó para tener toda la documentación libre. Y don Ronald, que andaba un maletíncillo, a nadie le había dicho, saca un documento. Mire, es que nosotros el año pasado contratamos, coordinamos y aquí están los aforos. Se lo pusieron sobre la mesa. Después de esa parte, excelente, magnífico, ya se ganaron un año. Pero bueno, ahora tenemos que contratar y buscar la manera de hacer todo el levantamiento topográfico y que nos hagan la estimación de la obra. Y recuerdo que andaban un tubo de esos de PBC, creo, un momentito, y sacaron y le extendieron los planos y el levantamiento topográfico. Ya la comunidad lo había elaborado. Por su parte, la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamile Astorga, destacó a la organización comunal que está trabajando en ello. Buscar la organización para buscar la solución común de tener el agua en cada una de las casas, nos ha costado. Sin embargo, digo, se logra, se logra y hemos visto los resultados. Y es a través de esta organización comunal que hoy día, organizadas y enlazadas, vemos la cobertura que ha tenido y que ha alcanzado Costa Rica de abastecimiento de agua. Y no es, vean que interesante, no es AIA, es Juntos, AIA con las comunidades y bueno, hay algunas todavía municipalidades que tienen un pequeño acueducto también en el centro de la ciudad. Indicó que esta agua es de calidad. Lo que ustedes hicieron, no solo organizarse, sino tomar la iniciativa de adelantarse a mucho de lo que se requiere para un proyecto de infraestructura de un acueducto. No esperar que venga, como dicen, poner la mano y esperar que el gobierno me dé todo. No, ustedes se adelantaron, se organizaron, pagaron por estudios. Entonces, me imagino a veces uno dice, ¿cómo recogieron la plática para el estudio o para hacer la topografía o para hacer los aforos? Me imagino que con el aporte de todos ustedes. La inauguración de esas mejoras se llevó a cabo el pasado sábado con la participación de diferentes autoridades.